Buenas noches, hoy es martes 9 de noviembre y este es el sorteo número 2918 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Gracias a todos por continuar apoyando la misión humanitaria de la Cruz Roja Colombiana, comprando su billete de la lotería. Y recuerden que en ocho días la suerte estará de lujo. Así es, se pueden ganar un espectacular Mercedes-Benz A200, así que ve ya mismo a comprar tus billetes con el número de la suerte. Pero este es el momento de conocer el ganador de 5 mil millones de pesos. El número ganador del premio mayor es el 7, 2, 9, 8 y la serie es la 204. Verifiquemos juntos el número. El número es el 7, 2, 9, 8, serie 204. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.rg.co. Nos vemos en ocho días porque el martes la suerte estará de lujo. ¡Feliz noche!